Bien, muy buenas noches con todos. El día de hoy, el capítulo de Ingenieros de Petróleo del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura, les da la más cordial bienvenida a la charla a realizar el día de hoy de control de la corrosión interna en operaciones de producción de hidrocarburos. El día de hoy nos acompaña el presidente del capítulo de Ingenieros de Petróleo, el ingeniero Jimmy Cerro Sánchez y el vicepresidente del capítulo, el ingeniero Guillermo Morales, así como el expositor Lenin Tuesta, si no me equivoco. Ahorita doy pase al ingeniero Jimmy Cerro, presidente de Capítulo, para que dé las palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero Jimmy. Gracias, Karen. Buenas noches, estimados colegas que nos siguen a través de este medio virtual, de esta plataforma. Buenas noches, ingeniero Lenin Ruesta Valencia. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo, ingeniero Guillermo Morales, vicepresidente. Buenas noches, estimados amigos del capítulo Ingeniería de Petróleos que se encuentran presentes en esta charla de hoy. A nombre del ingeniero Manuel Asmad Córdoba, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Piura, en esta oportunidad quisiera darles la más cordial bienvenida a todos ustedes el día de hoy, ya que nos acompañan en esta charla, como es control de la corrupción interna en operaciones de producción de hidrocarburos. Un tema muy importante que estoy seguro les va a servir a todos ustedes y como ustedes ya tienen conocimiento, el Consejo Departamental de Piura, a pesar de las circunstancias adversas en que se encuentra el país y el mundo entero, ha venido haciendo los esfuerzos necesarios para poder continuar plasmar desarrollando las capacidades de todos ustedes, los ingenieros pertenecientes a la orden del Consejo Departamental de Piura. Eso no es, la pandemia no ha sido óbice o no ha sido quizás algún tipo de inconveniente para poder plasmar nuestro plan de trabajo que siempre hemos tenido. Hemos comenzado, como ustedes conocen, hemos creado este capítulo de Ingenieros de Petróleo y le estamos dando bastante dinamismo a través de las diferentes charlas que estamos realizando. El Consejo Departamental de Piura también viene trabajando, no solamente a nivel de este capítulo, sino a nivel de otros capítulos también. Ustedes tienen conocimiento, ya se ha aperturado lo que es la app MISIP para poder tener más fácil los servicios, ya que todos los ingenieros, por cuestiones de distancia, muchas veces no pueden hacer el uso de la infraestructura o acercarse al colegio, aún más con el tema de la pandemia, es que se ha creado ya la aplicación MISIP para poder sacar los certificados de habilidad, hacer cancelaciones de estos certificados de cursos de capacitación, etcétera, etcétera. Yo creo que el día de hoy esta charla va a ser una charla muy importante, estoy seguro que la experiencia del ingeniero Lenin Ruesta Valencia en su vida profesional la va a volcar para todos ustedes y estoy seguro de que va a ser de mucho provecho y ustedes podrán aplicarla o podrán también hacer efecto multiplicador en el lugar donde se encuentre. Con todo ello quisiera darles a ustedes la más cordial bienvenida y aperturar este curso, esta charla, control de la corrosión interna en operación de producción de hidrocarburos. Dejo con ustedes a Guillermo Morales para que pueda dar la lectura de la hoja de vida del ingeniero Lenin Ruesta Valencia. Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches colegiados del capítulo de petróleo. El ingeniero, tenemos hoy día la charla de control de la corrosión interna y operaciones de producción de hidrocarburos a cargo del ingeniero Lenin Ruesta Valencia, ingeniero químico y magíster en Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial, con 19 años de experiencia en el sector de minería, desempeñando funciones de ingeniero de producción, ingeniero de tratamiento químico y supervisor de plantas, especialista en el control y monitoreo de corrosión interna de productos, de accidentes, facilidades de producción, pruebas de selección de productos químicos para el control de corrosión sólidos, bacterias, emulsificantes, parafinas, hidratos y espumos. Experiencia en la docencia universitaria, cursos de maestría y cursos de alta especialización. Experiencia en suplementación de sistemas de integrado de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional bajo los estándares internacionales y certificados, así como en auditorías internas del sistema integrado de gestión. Como parte de su trayectoria laboral, el ingeniero Lenin Ruesta estuvo trabajando en Petro Peruana del 2001 al 2009, luego estuvo en la empresa Sabia Perú, del 2010 hasta 2019, encargado de la parte de ventas a Petro Perú y EXA, responsable del sistema de escala y controles de corrosión de los sistemas de producción de la misma empresa que elaboró. Luego también estuvo en el año en el enero del 2020 hasta septiembre del 2020, como parte del equipo de Chugan Hierro Perú, una empresa minera en el área de producción, en el cargo del supervisor general de planta de la desalinizadora. Últimamente se encuentra en la empresa Cofipatrol, desde octubre del 2020 hasta la actualidad, como ingeniero de operaciones, ¿no? La dinámica laboral de supervisar el manejo y control de operación y monitoreo de plantas de tratamiento de cloro y crudo y gas, en el OT-95, asegura la calidad de los productos finales del proceso de extracción, crudo, gas y agua, gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y componentes de planta, supervisar dosificaciones correctas de productos químicos y gestionar los procesos de mantenimiento del sistema integrado de gestión basado en las normas ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001. Dejamos al ingeniero Lenín Resta para la presente charla y agradecerle el apoyo por parte de los integrantes de este capítulo y a ustedes colegiados de este capítulo para poder seguir trabajando y dando estas capacitaciones para el beneficio de tanto de nuestros agremiados como de los futuros agremiados que vienen de las universidades. Gracias. Muchas gracias Guillermo por las palabras de bienvenida y muchas gracias a todos y al capítulo ingeniero de petróleo por la invitación. Yo honrado, bueno, caramba de apoyar una vez más al SIC de Piura. Ya la segunda oportunidad que me invitan, creo que la primera oportunidad fue el año 2016, 2017, no recuerdo muy bien, la segunda vez que me toca, bueno, en esta oportunidad pues hacer una charla virtual. La primera fue presencial y espero colaborar con mi experiencia de estos años en la industria de hidrocarburos. Ya en el último año pues estuve en el sector minería, como lo mencionaste y bueno, y recién en octubre he vuelto otra vez al sector hidrocarburos, ¿no? Yo estoy en el último 95 de Petrotal, ahí estoy con la empresa Confipetrol, como lo mencionaste y bueno, y bueno, más nada, agradecer siempre y siempre estar dispuesto a apoyar al SIC cuando el SIC me llame y me necesite. Gracias una vez por las palabras y bueno, empezamos, empezamos a la charlita, control de la corrosión interna en operaciones de producción de hidrocarburos. Hablar el tema de corrosión, pues es un tema amplio para los conocedores del tema, ¿no? A veces pues una hora es realmente, queda poco corto el tiempo, ¿no? Normalmente estos cursos de corrosión, nos, bueno, el último curso que tuve para el CARE, el curso duró ocho días, ¿no? Ocho días, cinco horas diarias, estamos hablando de unas cuarenta horas, ¿no? De este, académicas aproximadamente, ¿no? De dictado de curso, ¿no? He tratado de resumir, ¿no? En esta presentación, estas dispositivas, ¿no? Lo más importante, va a haber cosas que no vamos a tocar por tema de tiempo, pero bueno, al final de la presentación dejaré unos contactos ahí para, en caso se requiera, pues, este, profundizar o algunas preguntas o han quedado unas, este, incógnitas, ¿no? Bueno, vamos avanzando, el tiempo es, este, es corto y cualquier consulta, pues, este, me imagino que va a haber después de la charla, va a haber unos minutos para hacer la consulta respectiva, ¿no? Entonces, vamos avanzando en tema de, de, corrupción, ¿no? Entonces, eh, no quise entrar de frente al tema del control, la corrupción sin antes, no, eh, que es la corrupción, ¿no? Caramba, está el enigma, va a hablar de un, va a hablar de corrosión interna, va a hablar de presiones parciales, de bacterias, de sólidos totales suspendidos, disueltos, de CO2, H2S, hablar de, de equipo, de motor de corrosión, pero, sin embargo, no sé qué es corrosión. Bueno, lo que estamos entendidos en el tema, sabemos, ¿no? Que, que, cuál es la definición de corrosión, pero para los que no, bueno, he tratado de hacer una pequeña introducción, ¿no? Para, este, no, para estar mayor, tener una mayor sintonía, ¿no? De, de, de la charla. La charla es una charla, este, práctica, ¿no? Con gráficos, de algunas definiciones y experiencias, ¿no? En el tema del control de la corrosión, la experiencia que sirvió unos años atrás cuando implementamos, ¿no? Todo el sistema de control y monitoreo de la corrosión interna en, en el lote Z2B, que es el lote de Zavia, cuando yo, bueno, trabajaba en eso hace dos años atrás. Es básicamente esto, ¿no? La, la experiencia, que espero que ustedes también la, la, eh, puedan aprender de ella y, bueno, en sus empresas o en la vida diaria. Eh, ¿qué entendemos con corrosión, no? Corrosión, esta es la definición de la NEIS, la NEIS es la asociación, eh, americana de ingenieros de corrosión, ¿no? Está en inglés, NEIS, ¿no? Eh, define la corrosión como la oxidación destructiva de un metal, ovulación por el medio al que se encuentra expuesto, ¿no? Esta es la definición, digamos, general, eh, nos da la NEIS, ¿no? Hay otras definiciones, pero esta es la más acertada, ¿no? En la cual tenemos nosotros que, lo que estamos inmersos en el mundo de, de la corrosión, ¿no? Tenemos que guiarnos, ¿no? Tener ciertas, este, parámetros, ciertas normas y una de estas, pues, es, son las, este, todas las, las guías, ¿no? Las guías de la, de la NEIS, ¿no? De esta institución, ¿no? Eh, en las cuales, eh, bueno, podemos también seguir cursos de, de la NEIS, es un, es una institución muy, 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 muy de alto prestigio, ¿no? Para el ingeniero de corrosión, eh, muy reconocida, y los cursos de, de, de muy alto nivel, ¿no? Un curso que, que duran una semana, también, todo el día, ¿no? Es, y es muy, 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 muy estricta, ¿no? La, la evaluación, pero, eh, se aprende mucho de, de estos cursos de la NEIS. Entonces, resumiendo, la corrosión, viene a ser la oxidación destructiva de un metal, o aleación, por el medio al que se encuentra expuesto. Esa es la definición general, según la NEIS. Y nos preguntamos, ¿no? Bueno, el ingeniero va a hablar de corrosión interna, pero, ¿para qué vamos, para qué voy a estudiar la, la corrosión, pues, ¿no? ¿Para qué me sirve, no? ¿O para qué, qué fin tiene que estudiemos la corrosión? En fin, tiene que yo me prepare en temas de corrosión, ya sea interna, ¿no? Ya, ya sea que me vuelo especialista en una corrosión tipo MIG, ¿no? Que es una corrosión tipo, este, microbiológica, o corrosiones, pues, este, tipo galvánicas, tipo picaduras, hay una serie de tipos que aquí la vamos a mencionar, no vamos a detallar cada una de ellas, no vamos a mencionarlas. Como le repito, pues, este curso es, es realmente extenso, ¿no? Bueno, y vamos a resumir lo mejor, ¿no? Para que se pueda entender cómo aplicamos, ¿no? Todos los fundamentos de corrosión, todas nuestras experiencias, para el control y monitoreo de la corrosión interna. Ojo, que estamos hablando acá, netamente, de la corrosión interna. No vamos a hablar nada de corrosión externa, nada de protección católica, por si acaso, ¿ok? Entonces, enfoquémonos a lo que es corrosión y corrosión interna, que es la, es el tema de esta charla. Entonces, ¿por qué estudiamos la corrosión? Bueno, nos dice, claro, por un tema económico, ¿no? Nos dice acá en los países industrializados, ¿no? Las pérdidas económicas causadas por la corrosión son muy elevadas, ¿no? En el año 2002, Estados Unidos estimó los costos directos por corrosión en 3.1 por ciento del Producto Nacional Bruto, ¿no? Eso más o menos sí que vale a 276 billones de dólares, ¿no? Solamente por costos directos por corrosión. Fuga de líneas, tanques, ¿qué podemos hacer? Todo el tema de estructuras, ¿no? Todo eso se hizo un estudio en el año 2002 y los costos directos eran de 276 billones de dólares. Otro, por un tema ambiental, ¿no? Lo que estamos, pues, inmersos en el petróleo, sabemos, pues, que la industria del petróleo, pues, cuando hay una fuga es realmente, pues, pongámoslo como escandalosa, ¿no? Una fuga en el mar, una fuga en tierra, una fuga en una quebrada, una fuga en un río, ¿no? Un cruce, por ahí pasa el ducto de gas o de petróleo, en este caso, ¿no? Entonces, tiene un alto impacto, ¿no? Un alto impacto social, sobre todo. Ahora, en estos últimos años, ¿no? Las fallas constantemente del producto no peruano, somos conscientes de eso, ¿no? O sea, las fallas ocurren más, han ocurrido más seguido, ¿no? Y por ende, pues, que los, 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 todas las empresas operadoras, la mayoría de empresas operadoras en el, en la selva, pues, están, están paradas, ¿no? Donde yo trabajo, bueno, tengo la suerte de que el lote 95 está operando, pues, el resto del lote está, está parada la producción, ¿no? Por un tema social. Entonces, ¿por qué, no? Porque el tema ya del producto tiene sus añitos, no ha llevado un buen, un buen manejo del, de la integridad, muy manejo, de repente, del mantenimiento, del ducto, ¿no? Se han obviado ciertas cosas y ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Entonces, un tema de conservación, nos dice acá, las fallas por corrosión en la extracción de petróleo, transporte de gas y líquidos, no tienen una gran repercusión sobre el medio ambiente. Eso lo sabemos y tenemos bastante, ¿no? Experiencia y, bueno, sobre todo en la, selva, ¿no? Bueno, acá en el norte, bueno, también había fuga, ¿no? Petróleo, en el mar también, ¿no? Guillermo también ha trabajado en la parte también de offshore, conoce de esto, ¿no? Lo que hemos trabajado también en offshore, conocemos el, ¿no? En que estamos en un, pues, en un área, pues, de alto impacto, ¿no? Social y ambiental, ¿no? Y por un tema de seguridad, bueno, la seguridad de los procesos industriales está relacionada con los métodos de control de procesos, ¿no? Así como aquellos destinados a la prevención de la corrosión. Entonces, este, hay un tema que la corrosión, bueno, este, involucra, ¿no? A varios aspectos económicos, el tema ambiental y el tema de seguridad. Un caso, un caso que ocurrió, ¿no? Un tema de seguridad, este caso que ocurrió en el, en México, bueno, pues, fue una explosión de una tubería de 30 pulgadas de diámetro, ¿no? Que transportaba gas natural, ¿no? Y se mantuvo el fuego por más de 5 minutos, esto fue en Nuevo México, perdón, en Estados Unidos, en agosto de 2000, está el nombre de la compañía, y hubo 12 muertos, ¿no? Que acampaban en la zona. ¿Qué más? Hubo 3 vehículos destrozados y serios daños a otras tuberías de gas y acero. Pérdidas económicas, aproximadamente un millón de dólares, y ¿cuál fue la causa? La reducción significativa del espesor de la tubería por corrosión interna. Entonces, de repente no hubo un buen estudio de integridad, no había un buen control, un buen metoreo, no había aplicaciones de repente de inhibidores de corrosión, no se realizaron de repente análisis al gas, ¿no? Al gas que estaban transportando en ese momento, si era un gas corrosivo o no, tenía la concentración de H2C, de CO2. Entonces, hay varios factores, ¿no? Que se involucran, ¿no? Cuando sucede un tipo de este evento. Y por eso hay que estudiar, ¿no? Por eso hay que tener controlada, como se dice, la corrupción y monitorearla. Entonces, esto es lo que pasó, ¿no? Vemos ahí la causa, ¿no? Una corrosión interna severa. Ya fue ya después de, ¿no? Ya la... Se observa ahí picaduras observadas, ¿no? Con el microscopio, un microscopio de barrido, ¿no? Un microscopio de alta generación, ¿no? En las cuales tengo ahí la imagen aumentada 8.9 veces, en las cuales observo ahí las picaduras, ¿no? La corrupción interna. Ya a un momento de una presión determinada, y esta cedió la tubería, pues sí, y originó la explosión, ¿no? Pero, vamos a ver, ¿no? Acá tenemos que ver mucho la termodinámica. La termodinámica, electroquímica, reacciones catódicas, anódicas, que es todo un tema, ¿no? Pero vamos a resumirla, ¿no? Entonces, ¿por qué se corroen los metales espontáneamente? Hacemos la pregunta. Todos sabemos que la mayoría de los metales, pues, se encuentran en la naturaleza como óxidos, ¿no? Tenemos los FOX, ¿no? Entonces, para transformarlos de ese estado natural, como son los óxidos, ya a un estado puro, a un estado metal, ¿no? Llevarlo de un óxido de fierro a un fierro, ¿no? Entonces, esta transformación es esta energía. ¿Cuál es la energía? El calor, ¿no? Entonces, las grandes cirúrgicas, ¿qué usan? Usan el calor, ¿no? Para transformar esos productos que los encontramos en forma de óxidos en metal, ¿no? Que es lo que utilizamos en, bueno, en las industrias o ya en el día a día, pues, ¿no? Entonces, la forma estable, desde el punto de vista termodinámico, siempre es como un óxido, ¿correcto? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, yo en la parte ya, cuando hago la extracción de minerales, no encuentro el fierro puro, ¿no? O un estado, pues, ya directamente va a ser transformado. Lo encuentro como un óxido. Entonces, esto lo llevo ya a una, las grandes cirúrgicas, ya son sometidos a energía, al calor, ya lo obtengo el material, pues, puro, ¿no? Como este caso, lo que vemos acá, ¿no? Para transformarlos en metales, se les entrega energía, ¿no? Esta energía es en forma de calor, lo tengo en óxido de fierro, y normalmente tengo ya el fierro, ya, pues, este, para, para ya las fundiciones o las salaciones necesarias, ¿no? O si no, simplemente para usarlo. Entonces, esa energía permanece almacenada en el material. Entonces, toda esa energía que se entregó, ¿no? A todo este óxido, permanece almacenada en el material, y actúa como fuerza impulsora para que tienda a volver al estado oxidado. O sea, siempre tiende a volver a su estado original. ¿Y cuál es su estado original? Es en forma de óxido, ¿ok? Entonces, este óxido, ¿no? Se le entrega energía, y ya se transforma en un metal puro, ¿no? Pero esta energía almacenada en el material actúa como una fuerza impulsora para que tienda a volver otra vez a su estado oxidado. Es lo que llamamos una metalurgia en reverso. Lo podemos ver ahí en la presentación. Yo tengo el mineral de hierro como en forma de óxido de hierro. Esto proviene de la mina. Viene acá la cirúrgica, ¿no? En la cual fabrican ya todo el tema de los procesos, reducción, refinación, moldeado, laminación, etc. Y bueno, tengo ya los productos, ¿no? Pueden ser que se usan para los autos, los postes, torres eléctricas, todo. Tuberías, tuberías, suelos, ¿no? Pero acá viene la parte ya de la corrosión, ¿no? Entonces, esa energía que se le, digamos así, que se le prestó, ¿no? Allá al óxido de hierro, para transformarlo al final es un hierro, ¿no? Es la misma que envuelve energía, que está en un estado alto de energía y cuando un elemento está en un estado de alta energía, tiene más tendencia a correr. Aquí lo vamos a ver en la parte de la termodinámica, para que entiendan un poquito, ¿no? Qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, como les decía, hay que saber un poco de termodinámica, de electroquímica, ¿no? Entonces, la razón primaria por la que ocurre la corrosión se basa en la termodinámica, que es la ciencia del flujo de energía. Ya lo que yo químico, yo que yo petrolero, ya hemos pasado por estos cursos, ya tenemos algo de conocimiento de termodinámica, bueno, también nos dicen la termodinámica que el flujo de energía en las reacciones de corrosión se presenta en la forma de energía eléctrica, que resulta del flujo de electrones. Entonces, acá tengo un cátodo, un ánodo, ¿no? Tengo que tener también este conocimiento de eso, ¿no? El flujo de electrones siempre va del ánodo al cátodo, ¿no? El que tiende a corroerse. El ánodo, el cátodo, el tonito y el puente, ¿no? El puente que en este caso viene a ser la tubería. ¿Correcto? Entonces, siempre el flujo de electrones va del ánodo al cátodo. El ánodo es el que se corroe, entonces pierde electrones y así se da el proceso de corrosión. Entonces, nos dice acá que debido a que la energía eléctrica se transfiere durante los procesos de corrosión, se usan mediciones eléctricas para describir los procesos. Estas incluyen mediciones de potencial y corriente. Esto es importante, ¿no? Para el tema de conocer cómo funcionan las provetas de corrosión eléctrica. Aquí más adelante las vamos a mencionar. Vamos a mencionar equipos de monitoreo de corrosión. Uno de estos equipos es la proveta o sondas, como les suelen decir, ¿no? Sondas o provetas de corrosión eléctrica. Ese es su fundamento teórico. Eso es lo que les decía, ¿no? Para la corrosión, el ánodo se encuentra en un estado de energía más alto que el cátodo y por eso los electrones fluyen del ánodo al cátodo. Entonces, esto hay que tenerlo siempre presente. Hay que repasar un poco ahí la electroquímica. Y para tener un poco más de conocimiento y saber de lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, resumiendo, para que ocurra corrosión, para que ocurra corrosión, debemos tener cuatro elementos. ¿Ok? El ánodo, el cátodo, el electrolito, en este caso que es el agua, el fluido, y el puente, ¿no? El puente metálico, que en todos casos viene a ser, ¿qué? La tubería. ¿Ok? En una misma tubería, hay partes de la tubería que se comportan como anos y cátodos, ¿no? Y, bueno, ya tengo el, si estás sumergido, esta tubería en un electrolito, entonces, se va a dar, se va a dar el proceso de corrosión. ¿Ok? Sigamos hablando un poco más de la termodinámica, ya vamos a hablar un poco acá de la energía libre de Giggs, el delta de G, ¿no? Que normalmente, quien nos dice la teoría, la definición es, que un delta de G, si es igual a cero, ¿no? El sistema está en equilibrio, quiere decir que no hay reacción espontánea, ¿no? Este, o en todo, diciéndole en otra palabra, no hay corrosión, ¿no? Si delta de G es menor a cero, entonces, ya se puede determinar que si hay una reacción espontánea, ¿no? Y puede ocurrir, este, corrosión. ¿Ok? Entonces, también hay que repasar un poquito acá el tema del energía libre de Giggs, ¿no? Para saber lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, la termodinámica, nos dice acá, permite determinar si una reacción puede ocurrir espontáneamente, ¿no? Ya sabemos, si es menor a cero, la reacción ocurre espontáneamente. Si es igual a cero, el delta de G me refiero, la reacción, ¿no? El sistema está en equilibrio, por lo tanto, no hay ningún tipo de reacción y estamos todos tranquilos, ¿no? ¿Qué nos permite definir la termodinámica? Si la desilusión de un metal es favorable termodinámicamente en ciertas condiciones. Y también nos permite definir qué material se va a corroer si están en contacto eléctrico en un cierto medio. Si tengo el contacto, el oro y el cobre, el oro y el fierro, ¿no? Por el delta de G, si el delta de G es positivo, entonces no va a haber corrosión. Si el delta de G es igual a cero, igual, el sistema está en equilibrio. Pero si el delta de G es negativo, ahí sí va a ocurrir corrosión. Y si es más negativo, o sea, si tengo dos, a ver, si tengo dos materiales, ¿no? Por ejemplo, y el delta de G, por ejemplo, de uno es menos 50 y el otro delta de G es menos 100. ¿Cuál es más corrosivo? Lo que es el menos 100, ¿no? O sea, ese delta de G de menos 100 va a ser ese producto, ese material, un delta de G de menos 100 va a ser más corrosivo, tiene tendencia más a corroerse que un material en el cual me ha dado un delta de G de menos 50. ¿Correcto? También, más negativo sea el delta de G, tiene tendencia a ser más corrosivo. Se demora un poco en... Ahí está. Ok. Listo. Ahí tenemos lo que le decía, ¿no? Entonces, a ver, acá tenemos, comparemos el magnesio con el cobre, ¿no? De manera con el cobre. Entonces, este para reducir, ¿no? Para reducir el guión a metal, ¿no? Para llevarlo ya a un estado ya metal, no encontrarlo como óxido, ¿no? Que se encuentra naturalmente en la naturaleza, necesitamos de mayor energía. ¿Qué dijimos? Que cuando un material está en un alto nivel de energía, ¿no? Tiene mayor tendencia a corroerse. Esto es lo que quiere decir esta, esta, bueno, esta diapositiva, ¿no? Entonces, comparemos acá el magnesio con el, con el, con el hierro, ¿no? Entonces, el magnesio, para llevarlo en forma de metal, para reducir el guión a metal, necesita mayor energía que el hierro. Por eso, que el magnesio, ¿no? Tiene, tiene mayor tendencia a corroerse que el hierro. Igual, ¿no? Si comparamos el hierro con el cobre, sabe que el cobre es utilizado como metal, es bueno, ¿no? Es bueno para, para todo lo que es, eh, evitar, pues, la, la corrosión, ¿no? Los materiales diseñados a base de cobre son mejores, resistentes, ¿no? A la, a la corrosión, ¿no? Ya sea a fluidos corrosivos o, o sobre todo al ambiente, ¿no? O a ambientes agresivos, ¿no? Sobre todo, eh, puede ser un tanque, puede, de ácido, ¿no? O de soda, bueno, hay fluidos corrosivos, entonces, ya se, 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 entienda, qué, qué material usar, ¿no? Para la fabricación del recipiente o del tanque, ¿ok? Entonces, en resumen, para, para reducir el ion a metal, ¿no? En ejemplo, ¿no? por el magnesio, vamos a estar en una mayor energía y por ende, va a ser, va a tener una tendencia mayor a corroerse. Si se compara con el cobre o con el, con el hierro, ¿no? Esos tienen una menor tendencia a corroerse, se van a corroer, pero, tienen una menor tendencia. ¿Por qué? Porque usaron una menor, ¿no? cantidad de energía para reducir el ion a metal. Mientras más energía utilicen, van a tener más tendencia a corroer. Creo que esto ya quedó claro, ¿no? Ok. Tenemos varios tipos de corrosión, ¿no? Como lo habíamos mencionado, varios tipos de corrosión. Bueno, tenemos la, la corrosión más común, ¿no? Que es una corrosión general o uniforme. Esto lo vemos casi en los, en, en todos los instalaciones que están cerca al mar. ¿No? Vemos un tipo de corrosión uniforme. No vemos ahí casi picadura, como es una cosa uniforme. El tema de las ventanas, de los, de las casas que están expuestas, ¿no? Cerca al, al litoral, ¿no? Es, es una corrosión más o menos distribuida uniformemente sobre la superficie de, 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 de un metal, ¿no? No dice acá, este, hay robustidad general, ¿no? Ustedes pueden, creo que han tenido experiencia y ver, ¿no? Un, un metal corroído uniformemente. Está donde, donde atan los, los, los cabos, o la, la, las embarcaciones. Creo que se llama, Guita, ¿no? Guita, no recuerdo bien el nombre, ¿no? Es ese tipo de corrosión uniforme, ¿no? Pues tengo una corrosión tipo localizada y ellas son picaduras, ¿no? Picaduras pueden ser originadas de repente por la presencia de, de bacterias o la presencia de H2S, de CO2 o, 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 o el oxígeno, ¿no? Son picaduras, ¿no? localizadas en una superficie de metal que está confinada en un área pequeña, ¿no? Tiene la forma de cavidades, llamadas picaduras o pics, que lo, también es comúnmente llamado, ¿no? Después tengo una corrosión, una corrosión de fisura, ¿no? Es una corrosión localizada de una superficie de metal, inmediatamente hay asente en un área a que está protegida la exposición total al ambiente. Esta corrosión por fisura puede ser por, una corrosión por estrés tracking o debido al H2S o a la presencia de, de cloruros, etcétera, pues, ¿no? Que va, que se detalla ya. Cada una de estas tipos de corrosión, ¿no? Se, se toma, pues, este, tu tiempo de explicarla, ¿no? Que vamos a ver en forma general, ¿no? 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 Por ejemplo, el hierro con el cobre, ¿no? Entonces, él tiene una mayor tendencia a corroerse el hierro que el cobre, ¿no? Ya lo hemos visto. ¿Por qué? Entonces, se puede dar un tipo de corrosión galvánica también, ¿no? O cuando dos, tengo dos materiales, dos metales, o dos, cuáles uno está en una energía mayor, ¿no? Que en otro, se puede dar el tipo de corrosión galvánica. Hay que tener cuidado con esto, con las bridas, ¿no? Siempre usar el mismo material, el mismo, los pernos, siempre se observan eso, cuando juntan las bridas, ¿no? Utilizan pernos de distinto material, y eso te puede generar un tipo de corrosión galvánica, ¿no? Que es, realmente sucede cuando usamos, pues, este, los pernos para juntar las bridas, son de otro material, o cuando bajamos, pues, en una tubería de producción, y, bueno, son de distinta clase, cuando combinamos clase de tubería por un tema logístico, es que no hay tubería por el N80, baja de otra clase, entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Con mezclar, ¿no? Este, materiales que no sean de la misma composición, ¿no? Hay que tener cuidado en eso, porque estaríamos, en vez de, de ayudar, estaríamos generando un tipo de corrosión galvánica, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Después hay otro, otro tipo de corrosión, ¿no? Que es relacionado a la velocidad de flujo, eso también hay que tener en cuenta, es con, cuando tenemos alto contenido de sólidos, en el, en el sistema, ¿no? Eh, podemos, eh, tener, generar, generar, un tipo de, de, de corrosión por erosión, ¿no? Que es la pérdida progresiva de, de material, ¿no? A partir de una superficie sólida, debido a la interacción mecánica, ¿no? Dice acá, ¿no? Entre la superficie y un fluido, ¿no? Eh, o partículas sólidas arrastradas con el fluido, claro, porque si tengo, pues, velocidades, altas velocidades de mi flujo, y ese, ese fluido tiene alto contenido de sólidos, ¿no? Eh, bueno, lo que van a sufrir más son la, el tema de los, de los codos, ¿no? Los codos, ahí se va a generar un tipo de corrosión por erosión, ¿no? Eh, y hay que tener en cuenta en eso, ¿no? El tema es, tratar de eliminar, si tengo un alto contenido de sólidos, tratar de eliminarlo de mi sistema, ya tendremos que ver ya en forma detallada, que cuál es el problema, que, que debemos atacar, atacar, o implementar, qué facilidades, ¿no? De producción para tratar de, de eliminar esos sólidos del sistema, y evitar un tipo de corrosión por erosión, ¿no? Entonces, el tipo de, de corrosión por, por erosión, puede ser un tipo de corrosión, erosión por erosión, también, tenemos un tipo, tipo de choque, ¿no? En la cual es, con el choque local de un fluido, que fluye a una gran velocidad, contra una superficie sólida, y, pues, también tenemos el, el, la cavitación, ¿no? Es un tipo también de, de, de corrosión, ¿no? En la cual, la formación y rotura rápida de cavidades, ¿no? Y, burbuja dentro de un líquido, que a menudo, que a menudo resulta en daño, a un material, que le interpace sólido líquido. A veces, sobre todo, cuando hay un flujo turbulento severo, ¿no? Hay que conocer acá un poco del, calcular el, nuestro, nuestro número de Reynolds, ¿no? A veces estamos dentro de un flujo, turbulento, o laminar, hay que, también, como digo, pues, corrosión involucra todo, ¿no? Saber un poco de física, química, también, Un poco de mecánica de fluidos, electroquímica, ¿no? Hay que, hay que tener, este, bastante conocimiento, ¿no? De, de distintas, este, materias. Luego vamos a hablar, bueno, no, bueno, en esta charla no vamos a hablar, pero, bueno, en otras futuras charlas, quizás vamos a hablar de la corrosión inducida microbiológicamente, más conocida como la corrosión tipo mic, ¿no? Con siglas ahí en inglés, ¿no? Mico. Este es el deterioro de un metal debido a los procesos de microorganismos. Esto, en el lote acá, en el noroeste, hay varios, tenemos varios problemas, ¿no? Existen, ¿no? Este, problemas con el tipo de estas bacterias, ¿no? principalmente las bacterias sulfatorreductoras, ¿no? Las PCR, el lote 10, el lote ZO2B, tenía bastante, ¿no? En realidad también bastante, este, problema con este tipo de bacterias, ¿no? Eh, si no, si no se controla, pues, este, realmente ya llega un momento que tienes que, bueno, que, invertir más, ¿no? Gastar más en química, y bueno, y plantear un buen tratamiento, ¿no? O una buena aplicación para poder ya, este, no liberarte del problema, porque al final es, tú convives, ¿no? Con estas, con estas bacterias, pero la idea es que tú las controles, ¿no? Que se, no que crean de forma tan, tan abrupta, no tan exponencial, como lo suelen hacer, y te creen problemas de corrosión, ¿no? Por lo general, estas bacterias, en las PCR, generan, pues, H2S, ¿no? Y, este reacciona con el, con el hierro del, del presente en el, en el medio, o del metal, y no va a formar el, el sulfuro de fierro, ¿no? Es este, este depósito negro, ¿no? Si no, cuando ven esas aguas negras, ¿no? De sus tanques, de su fondo de tanques, o del pozo, cuando produce, lo más probable es que haya un problema de, de corrosión por MIG, ¿no? Por presencia de las bacterias, o sus factores reductores. Pues, ahí hay que trabajar bastante en eso, ya hay, este, químicas, han desarrollado productos químicos, biocidas, ¿no? Ya que controlan, mejor, este, estas bacterias, ¿no? Pero siempre hay que tener, acceder en cuenta. Y después, este, bueno, ya este tema de agretamiento asistido por el ambiente, ¿no? Esta fue ya agretamiento por, sobre todo por, por hidrógeno, ¿no? Y otro por agretamiento, por, de corrosión por esfuerzo. Ya sea por, por tensión, bajo esfuerzos, el estrés cracking, como le llaman, ¿no? Por, por reacción de, de sulfuros, o cloruros, ¿no? Ya presentes en, en el medio, ¿no? En el cual está, este, en el cual está expuesto el, el metal. Bueno, eso fue un resumen, ¿no? De los fundamentos de, de, de corrosión, ¿no? Para, para tener una idea, ¿no? Del, del trabajo que se hizo, ¿no? Que se, que se pidió realizar, ¿no? Con el tema de cumplir con, con la norma, ¿no? Esta, la de, la de integridad de eductos, ¿no? Que en los últimos años, pues, todas las empresas, han estado ya obligadas, pues, ¿no? A implementar, ¿no? Su sistema de integridad de eductos. Entonces, vamos a empezar, ahorita, ¿cómo se implementó, en el lote Z2B, esta, este control y monitoreo, de la corporación interna, en los principales, ductos? Al trabajo, ¿no? Al trabajo, ya la, la, la experiencia, dejamos un poco la, ya la, la definiciones, ¿no? La, la, la teoría, y nos vamos a, a la realidad, ¿no? ¿Cómo se, cómo utilizo todo esto, que he venido mencionando, y lo aplico, para un programa, de control y monitoreo, de la corporación interna. Entonces, como resumen, ¿no? En cumplimiento al decreto supremo, el 081, 2007, EM, la cual es el reglamento de transporte, de hidrocarburos por ductos, ¿no? Se, se desarrolló, un programa de control, y monitoreo de corporación interna, en la red de eductos, que transportaban los fluidos producidos, ya sea, petróleo crudo, agua, y gas de lote, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evaluar, y determinar las tendencias, de las diferentes variables, y o componentes, de los fluidos, que influyen directamente, en la generación, de los procesos, de corrupción interna, en las facilidades de producción. Entonces, acá hablamos de variables, ¿no? ¿Qué tenemos como variables? tenemos un, como variables, como agentes corrosivos, ¿qué tenemos? El principal agente corrosivo, ¿cuál es? El oxígeno, ¿no? El oxígeno. Entonces, si tenemos oxígeno en nuestro sistema, lo más pronto posible, elimínenlo. El oxígeno, te acelera la corrosión, pero exponencialmente. Entonces, el primer, el agente más, más, digamos, más perjudicial, en nuestro sistema, es el oxígeno. Esto lo vemos en, no, no, necesariamente en los pozos productores, pero más en las plantas de agua, en las plantas de agua, ¿no? En las plantas de tratamiento de agua, producida, controlen su nivel de oxígeno, y trátenlo de, el contenido de oxígeno disuelto, en su agua, porque a partir del final, creo que, la mayoría de las empresas, ya ahora tienen pozos inyectores, ¿no? Vamos a, a cuidar la integridad de nuestro pozos inyector, y también de la facilidad de, de producción, ¿no? Hablo de la tubería de, de, de inyección, de los recipientes que contienen el agua producida, el agua de reposo, nuestra bomba de transferencia, nuestra bomba de inyección, etcétera, ¿ok? Entonces, si tenemos oxígeno en nuestro sistema, tratemos de, de eliminarlo, ¿ok? Hay productos, eh, muy buenos, ¿no? La tecnología avanzada, y que la cual podemos eliminar el oxígeno disuelto, ¿no? Sobre todo, en las plantas de tratamiento de agua producida, ¿ok? Otro, otra agente, es el CO2, tenemos el H2S, también hay que controlar también el pH, los, los TDS, ¿no? Los tolios, solios totales disueltos, el tema también del hierro, del hierro total, el hierro soluble, de aquí lo vamos a ver, más específico, ¿no? También los cálculos de presiones parciales, para los sistemas de, de transferencia de gas, es importantísimo calcular las presiones parciales, ¿no? Eh, todo esto hay que, hay que, hay que tener en cuenta, ¿ok? Entonces, esta metodología de implementación, ¿no? Se basaron, se basó en cuatro etapas, ¿ok? Primero, nuestra línea base, y cómo generamos nuestra línea base, ¿no? Cómo, cómo, cómo sé yo que, que tengo fluidos corrosivos, primero tengo que mostrarlo, ¿no? Y caracterizar esos fluidos. Entonces, mi primer paso, fue, establecer, realizar el muestreo, y, la caracterización, de los fluidos producidos, en mi lote, ¿correcto? Una vez ya que tengo, muestreado, y caracterizados los fluidos, empiezo a identificar los puntos críticos, ¿no? Y aquí vamos a ver eso, qué, qué plataforma, o qué batería de producción, ¿no? Eh, tenía un mayor contenido de bacterias, o alto contenido de H2S, o qué pozo tiene, alto contenido de CO2, entonces, pienso ya identificar ya mis puntos críticos, ¿ok? Una vez identificados mis puntos críticos, instalo las, mis facilidades, ¿no? Mis facilidades, para el, para el, bueno, para el muestreo, puede ser también, pero ya lo, ya lo vimos antes, más este tipo de facilidades, facilidades de monitoreo, o de inyección de químicos, ¿ok? El tema de, para instalar las, las probetas de corrosión, el tema para ya instalar, el, todo el, la planta de, de inyección de químicos, que sea biocidas, inyecciones de corrosión, acorde al, al, a las recomendaciones del, del ingeniero, de tratamiento químico, ¿no? Ya se, se implementan ya en los puntos estratégicos para el, el tratamiento de, de la corrosión, y el control de la corrosión. Y finalmente, el control y monitoreo, ¿no? A ver cómo va, cómo va comportándose, ¿no? Mi sistema, acorde a lo que yo le he implementado, porque, yo, para controlar la corrosión, yo hice todo un estudio, ¿no? Me influí, los caractericé, luego, y viene la parte del laboratorio, ¿qué productos voy a aplicar? ¿O qué productos voy a, seleccionar, y a recomendar en el campo, para el control de la corrosión? ¿No? Tengo productos que son biocidas, directamente para las bacterias, tengo productos para el control del, 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 de CO2, H2S, de repente en la, en fase de agua, en fase de gas. Entonces, todo eso tengo que ver, ¿no? Por eso se caracterizan los fluidos, ¿ok? Pero, luego que ya, instalé mi bomba de justificación, yecté los PPMs correctos, acorde a la prueba y laboratorio, todo, todo bien. ¿Cómo sé que, que, que mi sistema va, va marchando bien? ¿No? Tengo que monitorearlo, ¿no? Por eso se, 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 también se, parte de este, de esta etapa, era también, implementar las facilidades de monitoreo, ¿no? Implementar probetas, la instalación de probetas de corrosión, ¿no? El punto de mostreo, ¿no? Este, medir residuales de los productos químicos, para ver si estaba llegando, ¿no? O, o para determinar si, si era la dosis óptima, ¿no? De, de, de tratamiento, ¿ok? También hay que ver eso. Entonces, el monitoreo, es el, al final, es el, bueno, el que nos va a decir, pues, qué tan bien, está funcionando mi, mi sistema, que también, eh, lo que yo hice, todo el trabajo previo, ¿no? Está, está trabajando, no está trabajando, ¿no? O, 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 que, 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 involucrando, y, y con el monitoreo, tú te puedes dar cuenta, ¿no? De cuán eficiente está siendo tu, tu sistema, si está yendo bien, o, o, si necesita algún cambio, o una mejor. Entonces, todo este trabajo, pues, se realizó hace unos siete años atrás, ocho años atrás, ¿no? Empezó con, con el, con el muestreo, ¿no? Este, tomó su tiempo, no es que en el 2012 se realizó todo, ¿ok? ¿No? En el 2012, de ahí, 10.000 claros, se inició, ¿no? El trabajo de mostreo y caracterización de fluidos en las distintas áreas productoras, ¿no? Ahí tenían cuatro áreas productoras, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de evaluar el grado de corrosividad por presencia de agentes corrosivos. Ya mencionamos el CO2, el H2S, las bacterias, el oxígeno, etcétera. Como resultado de ese trabajo, se identificaron los puntos críticos en cada área, ¿no? Luego se procedió a instalar las facilidades para el muestreo de la corrosión, ¿no? Es, acá se emplearon cupones de corrosión, ¿ok? Vamos a ver qué, qué, qué cupones se emplearon. Y así mismo se recomendaron la, la osificación de los biocidas y números de corrosión, y también el tema de hidratos, ¿no? En el 2014, ¿no? Se dio la, la evaluación, se dio inicio a la evaluación de la, de la, de la, de la, de la, de la corrosión, de control de la corrosión en 48 puntos. O sea, pasaron dos años, ¿ah? O sea, de 2012 hasta el 2014 pasaron dos años para que recién ya establezcamos ya puntos de monitoreo, ¿no? No fue, en mismo año sucedió todo, por un tema logístico, por un tema de presupuesto, la caída del petróleo, todo esto también sumó, ¿no? ¿Ok? Estos puntos fueron localizados en la línea de transferencia de petróleo, agua y gas, ¿no? Así mismo se empezó a evaluar la eficiencia de los productos químicos, es lo que les decía, ¿no? Como resumen, ¿no? Para los primeros resultados del monitoreo, se determinó que el 75% de los puntos, que fueron 48, presentaron velocidades de corrosión baja. Vamos a ver la clasificación según EIS, que es para ellos baja, que es moderada, y que es alta o severa, ¿no? Entonces, para el 75% de los puntos, presentaron velocidades de corrosión bajas, velocidades de corrosión menor a 1 MPY, o milésimas de pulgada por año, de la pérdida de espesor del metal. Un 15% estaba en una clasificación moderada, con velocidades de corrosión menores a 5 MPY, y un 10% registraron velocidad de corrosión alta, menor, perdón, mayor a 5 MPY, pero menor a 10. Y las severas, no se registraron ninguna, las severas son, ya, tasas de corrosión mayor a 10 MPY, o milésimas de pulgada por año. Luego, ya para el 2016, dos años después, de la línea, de la línea base, ¿no? se registraron 85% de velocidad de corrosión baja, quiere decir que aumentó, ¿no? Por el tratamiento, fue, estuvo considerablemente bueno, ¿no? Digámoslo así, aumentaron los puntos de velocidad de corrosión baja, era lo que, lo que teníamos que hacer, ¿no? moderadas, pasen a que las creación bajas, bueno, se consiguió subir 10 puntos, de 75 a 85, la moderada bajaron 2 puntos, de 15 a 13, y las altas, la velocidad de corrosión alta, bajaron de 10 a 2%, ¿no? Ya con esto, con la implementación de los señores de corrosión, biocidas, y la implementación de los puntos de inyección de productos químicos. Este es un resumen de lo, del, del lote, ese todo bien, ¿no? Es total, bueno, este es el dato, acuérdense que es un dato del 2016, ¿no? No está actualizado, pero bueno, vamos a llevarnos a ese escenario, vamos a, a tomar como ejemplo ese escenario, ¿no? Tenían, este, 65 plataformas productivas en total, tenía 14 baterías en tierra, en total de 662 post productores, y producían, por este año, 8600 barriles, ¿no? La cantidad de agua, también producía, 2600, y un, 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 y el resto, pues, se distribuía entre post-flowing, HP, y SWAP, El tipo de instalación, más, el que tenían en el, en el lote, era tipo, instalación BLT, ¿no? Que es una tubería con un, un cuarto, la cual ya estaban en el gas, y ya toda la producción, ya se retornaba por la, producida por la tubería de 2, 3 octavos, ¿ok? Vamos avanzando. En la etapa 1, ¿no? Tengo ahí la muestreo y creación de fluidos, ¿no? Se, en la cual ya vemos, ya vimos ya que, que íbamos a determinar, ¿no? Se mostraron los gases, los líquidos también, ¿no? También se muestró la, la fase gaseosa, se, se determinó el contenido de CO2, H2C, sin vapor de agua, en las fases puosas se analizaron el pH, CO2, H2C sin suelto, hierro total, BCR, y laboratorio, pues se complementó con el análisis iónico respectivo. Para allá, para el análisis de gas, ¿no? Hay que indicar para el área, el área de peña negra, ¿no? Se, se terminaron, se identificaron, de, de, tres plataformas, con alto contenido de CO2, sobre todo el doble K, TT y BB, y con alto contenido de H2C en la plataforma doble T, ¿no? Eso es lo que, lo que está en rojo es lo más, este, resaltante, de esta área de peña negra opción, ¿no? Tenemos tres plataformas con alto contenido de CO2 y H2C. Esto, esto es importante ya para, para los cálculos de las presiones parciales. ¿Qué tuvimos del resultado? Este fue del análisis del gas. ¿Ya? Este fue el análisis del gas. Y ahora vamos a ver acá lo del análisis del agua. Entonces, acá tenemos un perfil de las bacterias sulfatorreductoras, ¿no? Como norma, como norma, un valor de 100 bacterias por mililitro es considerado aceptable. Superior a este valor, ya tengo un sistema en riesgo, ¿no? Por alta concentración de estas bacterias sulfatorreductoras, ¿de acuerdo a lo que mencionamos? Estas productoras de H2C. Entonces, nuestra industria de peña negra, en estas plataformas, ¿no? Podemos ver que la gran mayoría teníamos altas concentraciones de bacterias, sulfatorreductoras. Entonces, estamos ya hablando de cosas serias, ¿no? Una alta concentración de bacterias, tenemos alta probabilidad de tener corrosión por picadura, porque estas bacterias crean una especie de picadura tipo, tipo, tipo yuelo. Igual, ¿no? Tenemos alto contenido de hierro total, ¿no? En el sistema. La norma te dice que mayor a 5, ya tienes que monitorear tu sistema. Tenemos picos hasta de 40, ¿no? Entonces, había un proceso de corrosión ahí, que se está dando en el sistema de peña negra offshore. Como H2C se disuelto, bueno, solamente en algunas plataformas, nomás tenemos picos por arriba de 4, elevado por litro. Y, en tema de los sólidos totales disueltos, ¿no? Porque teníamos ya mayores, todos los puntos estaban por encima del, de lo recomendable, ¿no? De la Zeta, que era 5,000, ¿no? Esto tiene que ver con la conductividad, ¿no? Sabes que alta conductividad, bueno, el agua es mayormente corrosiva. Igual, para lobitos, para lobitos, en los análisis de gas, para lobitos, en análisis de gas, bueno, no presentaban mayor problema, ¿no? El problema era el tema también de las bacterias. Vamos avanzando. Estamos ahí con el tiempo. El tema era el problema de las bacterias. También tenemos alta concentración de bacterias en el sistema de lobitos, ¿no? Igual para el alta, alta, contenido de hierro total. Y, en tema de sulfuro, bueno, algunos picos por ahí, y también una alta concentración de sólidos totales disueltos, ¿no? Entonces, vamos resumiendo, ¿no? En Peña Negra tenemos problemas entre plataformas de alto contenido de CO2 y H2S, y problemas con bacterias, ¿no? En Peña Negra, en lobitos, en el gas, no había ningún problema, pero el problema era en el agua, ¿no? Que tenemos alto contenido de bacterias, sulfatos reductoras. Igual acá para el área de Providencia, litoral y San Pedro, ¿no? Que nos arrojó los análisis de gas cormatográfico, nos arrojó que teníamos una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco plataformas, seis plataformas con alto porcentaje de CO2, en el gas del litoral, ¿no? Tenemos alto, bajo contenido de H2S, el mayor problema era el porcentaje de CO2, ¿no? Para San Pedro, bueno, tenemos ahí picos también ahí de H2S, y para Providencia, bueno, no, no, no me estaba mayor problema, ¿no? El problema era acá, está en rojo, ¿no? Los altos porcentajes molares de CO2, en el sistema de gas. Para el tema de, el fluido de agua, ¿no? Teníamos acá, en el perfil de desfotorreductoras, igual, ¿no? Para, para el litoral, bueno, que produce muy poca agua, igual estaba por encima, no más, ligeramente, del, del, del aceptable, pero para San Pedro, sí estaban, excedían, pues, considerablemente, los valores aceptables de bacterias, en el sistema. Igual, ¿no? Esto se ve reflejado para, en el perfil de hierro total, igual, ¿no? Y, y el sulfuro también, y sólidos totales disueltos, ¿no? Tanto para San Pedro, para las plataformas, había dos plataformas de San Pedro, en ese momento, ¿no? Era CP1 y SP1A, y los, pues, mostraron alto contenido de bacterias, ¿no? Alto perfil de hierro, y alto, también, este, contenido de, de sólidos totales disueltos, o los TDS. Con esto, con todo esto, eh, se identificaron los puntos críticos, ¿ok? Pero para identificar los puntos críticos, ¿no? Teníamos que calcular las presiones parciales, tanto para el CO2, para el H2S, y el contenido de vapor de agua. ¿No? Que el estándar, los estándar nos dicen que si tengo un contenido mayor a 7 libras, bueno, tengo, tengo un sistema, pues, que me puede originar problemas de corrosión, ¿no? Sobre todo por, por temas de condensación del gas, ¿correcto? Este vapor de agua, es el contenido de, de agua, pero en el gas. Entonces, por, ya si tengo, se corre un tipo de condensación, en, en esa tubería, en ese, ese ducto, ¿no? Que transporta gas, y tengo un alto contenido de agua, y aparte, ese gas, le sumo, que tengo un alto contenido de H2S, CO2, creanlo, que van a tener un problema de corrosión severo, ¿no? ¿Ok? Entonces, para estas plataformas, en las cuales se identificaron, ¿no? Para estas plataformas, en las cuales se identificaron, este, contenidos elevados de CO2, y H2S, se, determinaron, ¿no? las presiones, presiones parciales, ¿ok? ¿Qué nos dice la norma? Que entre este rango, ¿no? Entre 3 a 30 PSI, ¿no? Y hay que tener consideración, es aceptable. Mayores a esto, sí hay que, hay que tener en observación el sistema. Entonces, para la plataforma, doble K, ¿no? El cálculo de presión parcial, salió 47, estamos, estamos por encima, ¿no? Del aceptable, del TT, también, salió 55, por encima, y BB, también, eh, el resultado salió 54. Entonces, en esas 3 plataformas, había que tener, bastante, este, control, sobre todo, y aplicar, pues, los respectivos, este, inhibidores de corrosión, ¿no? Tanto para fase, bueno, en este caso, para, para, este, para fase gas, estamos hablando de fase gas, ¿ok? Para, la plataforma doble R, no, no, estaba por debajo, estaba por, por, en el rango del, del moderado, igual, para las presiones parciales, del, del H2S, no tenemos problema, ¿no? con esta plataforma. Entonces, el problema era, el alto contenido de CO2, y con el cálculo de presiones parciales, esperaríamos en el sistema, de estas plataformas, ¿no? una corrupción por CO2, ¿no? O una corrupción, como dicen ellos, los expertos, una corrupción dulce, ¿no? una corrupción dulce, porque el agria es con, con el H2S, ¿no? Así lo denominan, ¿no? Un tipo de corrupción agria, es cuando tienes un agente corrosivo, el H2S, y cuando el agente corrosivo en el gas es, es el CO2, le dominan un tipo de corrupción dulce, ¿ok? También teníamos que tener en cuenta que el vapor de agua, ¿no? Y el gas, todo se excedía a las 7 libras, ¿no? Por millón de pie cúbico, ¿no? Todos se excedían, ¿no? Entonces, este, esto cuando sumado a estos valores de acá, pues, este, y se evidenció, ¿no? En esta presentación no, bueno, no vamos a, a tratar ese tema, pero, en otras presentaciones, tengo, tengo evidencias, ¿no? Tengo presentaciones, en las cuales, pues, este, cuando se intervino los pozos de estas plataformas, salió la tubería realmente con una corrosión muy severa, ¿no? Hay evidencias fotográficas, todo esto, entonces mostró, pues, en los cursos, en el curso que edité del CARE en octubre, en el mes de octubre, y, bueno, compartimos ahí las experiencias, ¿no? De cuando se realizaron los servicios de, de pozos en, de, en estas plataformas, y se evidenció esto, pues, ¿no? Que realmente, que, se evidenció el alto grado de, de corrosión de estas, de, en estas plataformas, ¿no? Sobre todo, en doble K, en TT y BB, ¿no? Muy agresiva la, la corrosión en esto, ¿no? Y por esto, ¿no? Por, por el alto contenido de CO2, por el alto contenido de vapor de agua, también tenemos la presencia también de bacterias, ¿no? Y se dan cuenta, o sea, acá tengo doble K, ¿qué tengo? Y el gas, tengo un gas con alto contenido de CO2, presiones parciales encima de 30, que me va a generar problemas sí o sí de corrosión, y, aparte, sumado a eso, ¿qué tengo? Un alto contenido de, de bacterias, ¿ok? y tengo un agua pues, con alta conductividad, pues tengo un agua, tengo las condiciones, pero gravísimas, ¿no? que sí o sí va a haber una corrosión, pues, este, alta hasta, hasta para arriba, ¿no? La corrosión alta a severa. Entonces, ustedes pueden ver acá, ¿no? para la determinación de las bacterias, para la determinación de las bacterias, para las bacterias reductoras, ¿no? El normal NACE para la determinación de hierro total, y así para todos los parámetros que establecimos acá. Estos son los puntos críticos, ¿no? Según ya la, según ya la, la tabla anterior, ¿no? Ya se estableció, esta es la red de, de distribución de, de petróleo, gas, ¿no? En el, en el sistema de Peña Negra, ¿no? Y ahí identificamos los puntos críticos, y en esos puntos críticos, había que, ya implementar, ya la dosificación de químicas, ¿no? Ya sea por biocidas, inodores de corrosión, para fase agua, o para fase gas. Igual, ¿no? En los vitos hicimos lo mismo, se calculó también las pasiones parciales, y se hizo una tabla, para ya, este, determinar que, la, la identificación de los puntos críticos. Igual, ahí tenemos nuestra red de distribución, ya instalamos los, los puntos críticos, identificamos, perdón, los puntos críticos, e instalamos ya las, luego instalamos ya las bombas, dosificadoras. En Itola también, se identificaron estos, estos puntos críticos, ¿no? En esta línea, el T1, el T11, constantemente, pues, había fugas, ¿no? Había fugas de, de gas, ¿no? Y era por alto contenido de, de, de CO2. nomás era el tema de CO2, acá no había problema de bacterias, era el problema de CO2. No, estas líneas siempre sufrían de, de eso, siempre había fugas, siempre se reportaban, bueno, era un dolor de cabeza. Vamos avanzando, en la etapa tres, ¿no? Ya instalamos las facilidades, lo que les quiero decir, son los, las probetas de, o los portocupones de corrupción, de corrupción interna, ¿no? Acá se, se tuvo que trabajar de la mano, con el equipo de facilidades de producción, ¿no? Se cambiaron los isométricos, entonces, todas estas tuberías son nuevas, ¿no? Por eso que duraron, pues, dos años para implementar todo esto, no era, no era sencillo, pero ya luego dos años, ya se implementaron los isométricos, las nuevas tuberías, y se instalaron, y se empezó a instalar las facilidades, ¿no? Ya con los equipos de monitoreo. Este es una probeta de, perdón, un portacupón, aquí lo vamos a ver, ¿no? Tanto en la línea de, de petróleo, y este, transferencia de petróleo y agua, y también como la línea de gas, ¿no? Que son las líneas amarillas. También se instalaron, acá se aprovechó en reemplazar la válvula de muestreo, de fluidos, con la finalidad de monitorear la eficiencia de los productos químicos, biocidas e inhibidores de corrosión. Uy, perdón, 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 me fui, me fui de frente, gracias. Perdón. Acá estamos. Listo. Ok. Entonces, llegamos a la parte de control. En la parte de control, ¿ya cómo controlamos la corrosión? Bueno, con la aplicación de productos químicos, ¿no? Ya identificados los puntos críticos, se empezó ya a implementar los, los, los inhibidores de corrosión, ¿no? los biocidas, ya en los puntos, en los puntos donde se había identificado que eran los más críticos. Y, bueno, empezamos también, también la, la programada limpieza interna, ¿no? de los, el paso de los chanchos, ¿no? O los polipics, en la línea de transferencia de fluidos, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de remover contaminantes y depósitos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Y también con eso, pues, este, recuperamos condensado, ¿no? Que se sumaban a la producción. Había una línea que, en forma mensual, la, la chanchaban y se recuperaban como 200 barriles de condensado, ¿no? Y eso sumaba a la, a la producción. ¿No? Estos son los 48 puntos de monitoreo en el lote que se establecieron. Hay, hay líneas de crudo, como vemos ahí, líneas de crudo, líneas de gas lift, líneas de gas de baja, líneas de gas de forros, etcétera, ¿no? Y acorde, pues, a, a las, este, especificaciones, ¿no? Eran líneas de seis octavos, seis y cinco octavos, de tres y media, bueno. En total instalamos 48 puntos de monitoreo de corrosión interna. Para el tema de las instalaciones, ¿no? Este, se recomendó, pues, este, este tipo de, de tipo de, de assembly, ¿no? Que es lo que le dominan ellos, ¿no? En la cual acá iba a ser instalada la, la, la probeta de, de corrosión, y a cual, acá estaba instalado ya la, el tema de inyección de químicos, ¿no? Esta es una, digamos, de la línea que es, que va, ¿no? Porque nosotros instalamos a la, a la salida y al, y a la llegada de la línea, ¿no? Entre plataformas, o entre plataformas y, y batería, ¿no? Entonces, este, este era como si el, el blanco, ¿no? Sin química, ¿no? Acá estaba la instalada, la probeta de corrosión, ¿no? Este era el blanco sin química, acá se inyectamos la química, ¿no? Acá hay, acá hay un cuir, aquí lo vamos a detallar, para qué sirve este cuir, acá inyectamos la química, y allá en el, en la llegada, estaba ya, este, así lo mismo, estaba acá ya la probeta de corrosión, ¿no? En la cual ya, de, por, tenemos un dato sin química, y un dato con, y un dato con química, ¿no? Prefiero a la, en la, la velocidad de corrosión, que si iban a ser calculadas en la, por la, por la pérdida de peso del, del, del cupón, ¿no? Y acá nos servía para, tanto para la inyección de, este, esta sem, esta válvula, nos servía para la, para la inyección de la química, o para la, para el muestreo de los fluidos, ¿no? Para sobre todo, medir residuales, ¿no? De los productos químicos que se emplean. Este es un cuín, ¿no? Normalmente los productos, eh, que se inyectan, eh, el uso de hidrocarburos, la mayoría son con tendencia ácida, entonces, por lo general, eh, estos cuines no son, no son, son empleados, ¿no? Normalmente viene la inyección, y por acá chorrea la química, ¿no? Y te va afectando todo acá, todo el tope de la tubería, ¿no? Acá vas a encontrar que después de, hay corrosión por acá, entonces, para evitar todo esto, se utiliza un cuil, denominado cuil, ¿no? Que es una especie de una guía, ¿no? En la cual se inserta primero este cuil, ¿no? Se posiciona más o menos a la, a la parte media de la tubería, y con eso ya entra la química directamente, ¿no? Al fluido se mezcla, y ya viaja, ¿no? Ya no, ya no está por acá goteando, chorreando, eh, y pues, estos productos tienen un pH muy, muy, muy ácido, ¿no? Y, por lo general, ¿no? La mayoría de los productos químicos, de los biocidas, de la corrupción, tienen este, los productos también que se usan para el tratamiento de agua, también son este ácido, bueno, entonces, es recomendable utilizar estos cuil, ¿no? Para la, para evitar, ¿no? Que evitar la corrosión acá en la, en el tope de la, de la, de la línea de la tubería, ¿ok? Hay distintos diámetros, ¿no? Acuérdense, ahí está el, las explicaciones técnicas, ¿no? Y diferentes longitudes, ¿no? Acorde a la, al diámetro de la tubería, ¿no? ¿Correcto? Eh, ¿qué usamos también como monitoreo de la corrosión interna? Usamos las probetas, ¿no? Que son instrumentos, y el corrosómetro, que determinan la pérdida de metal por corrosión, o erosión, mediante el método de resistencia eléctrica. Entonces, este corrosómetro es un equipo electrónico, que mide directamente la pérdida de metal en la zona. Entonces, hay dos equipos bien usados, ¿no? En la industria. Las, las probetas, o sondas de, de resistencia eléctrica, ¿no? En las cuales te, te, te permiten, eh, determinar las tasas de corrosión, o la velocidad de corrosión, este, inmediatas, este, online, como se dice, y otros, ya que son los cupones de corrosión, los clásicos cupones de corrosión, ¿no? La cual nos instalamos los cupones, previo, previo lo pesamos, y lo dejamos expuestos al fluido corrosivo, al sistema, y luego de un terminado tiempo, lo recuperamos, los pesamos, y por diferencia de peso, se calculan las, las velocidades de corrosión, ¿ok? Eh, acorde a tu presupuesto, tú puedes, eh, sugerir, implementar, pon, eh, instalación de, para mí la, la tasa de corrosión, instalación de cupones de corrosión, o, te vas por las probetas de corrosión, ¿no? La eléctrica, cuáles son más costosas, pero, el dato lo tienes ya, en forma inmediata, de acuerdo a tu presupuesto, de acuerdo a tu logística, ya, tú recomiendas que, que equipo de monitoreo, de la corrosión interna, implementas en tu, en tu empresa, ¿ok? Esta es una probeta, de, de resistencia eléctrica, ¿no? Una probeta fija, en la cual, esto va enroscado, en la válvula, ¿no? Esta es intrusiva, ¿no? Este, tienes que parar la producción, acá, para recuperarla, pero hay otros tipos de modelos, como estas, que son retráctiles, ¿no? Que son retráctiles, en las cuales el vástago, se mueve, ¿no? O sea, podemos introducirla, hasta la, hasta casi la base de la tubería, ¿no? Que va a ser, este, estudiada, todos los fluidos, y luego podemos recuperarla, ¿no? O sea, hay distintos modelos, ya sean fíjales, o retráctiles, ¿no? Acá, en la, en la parte superior, en el tope, tiene acá los, el, donde se va a enchufar el, el corrosómetro, aquí vamos a verlo, que es el corrosómetro, este es una, una selección de, de, de sondas, ¿no? Acorde a tu velocidad de corrosión, ¿ok? Eh, no, esto, acá hay que hacer, hay que tener bastante cuidado, ¿no? En saber, escoger, qué tipo de sonda, voy a recomendar para mi sistema, ¿no? Si tengo mi sistema, pues, que, que tengo velocidad de corrosión, de 20, no voy a recomendarle, esta, tipo S4, ¿no? Que lo, que lo ideal es que esta trabaje, ¿no? En, en, en rangos de entre 1 a 4, ¿no? Si tengo, con, si tengo, pues, un sistema con 20 MPY, esta zona no me va a durar ni, me va a durar a semana, ¿no? Como lo que quiere decir acá, ¿no? O sea, el rango óptimo, acá, es que se reemplaza, pues, cada, cada año que se reemplace, ¿no? ¿Ok? Cada año, cada seis meses, que sea reemplazable, ¿no? Si está luego, por ejemplo, en esta probeta, tipo de esta sonda, tipo S4, en la cual veo que el rango de trabajo óptimo es de 1 a 4 MPY, y tengo una de 20, que me quiere decir acá, que estoy acá, estoy por encima de acá del D. O sea, esta en, en un mes, ya voy a tener que cambiarla, ¿no? Entonces, tengo que saber, seleccionar qué tipo de sonda voy a recomendar, ¿no? Mi sistema. no hay que tener en cuenta esto, ¿no? Para esto, este, tienes que más o menos estimar tu velocidad de corrosión en el sistema, ¿no? En todo caso, primero, pues, empieza con, con, con lo más sencillo, ¿no? Con cupones, instalación de cupones de corrosión, ya tienes tus, tus velocidades en los sistemas ya, este, bien, bien mapeadas, y ya puedes, ya luego recomendar las, las, las proyectas, ¿no? Para, para que tengas el dato, pues, este, inmediato, y no superes, pues, unos 20 o 30 días para, para recuperar el cupón, pesar o lavarlo, y, bueno, y calcular, pues, recién la, la tasa de, de corrosión, ¿no? Entonces, primero te recomiendo, eh, instalar tu, tu cupones de corrosión, una vez que ya sepas en qué rango estás, más o menos, en qué clasificación de la tasa de corrosión estás, ya puedes tú ya seleccionar, ¿no? Qué tipo de, de probeta, ¿no? Puedes implementar en tu sistema, ¿ok? Este es el corrosómetro, ¿no? Este es el, el chupón, la cual es, ¿se acuerda que le dije acá en el tope? Ahí se, se pega, y bajamos toda la información, este, tiene su, su, su disco duro, acá baja toda la información, y luego esto ya tú lo bajas en, en tu lacto, y descargas la información, y puedes tú ya calcular, ya la velocidad de corrosión en forma inmediata. Esto es más o menos el, es el software de este, de este, de esta herramienta, ¿no? Tú puedes calcular, esto es lo bueno acá, que tú puedes darle rangos, ¿no? Periodos, ¿no? Porque tú sabes la fecha de instalación, igual, ¿no? Tú puedes establecerlo entre tal periodo, ¿no? Entre tal día, tal día, yo hice cambios en mi sistema, le subí la dosis al, al, al biocida, o le doy recorrosión, ¿no? Y puedo que yo, este, hacer un mayor control, ¿no? Un mayor control, un mayor seguimiento, ¿no? A los cambios que yo haga en mi sistema. Si subí la dosis del biocida, si lo bajé la dosis del biocida, si cambié el producto, cómo se comportó, este, mi sistema con ese producto, entonces acá, yo puedo establecer en los intervalos, esto de acá, no darle tope, ¿no? De inicio y final, establecer en este intervalo de tiempo, cuánto fue mi velocidad de corrosión, ¿ok? Cosa que en el cupón tú no lo ves así, ¿no? En el cupón, tú le estás en el cupón, puedes hacer n cambios en tu sistema, pero sin embargo, tú, pues, calculas la velocidad de corrosión, o determinas la velocidad de corrosión, pero en un periodo, pero no en forma específica. Acá la probeta, así te permite, ¿no? Te permite hacer intervalos de tiempo, ¿no? Te permite hacer un trabajo más específico, y de mejor resultado. ¿No? Este es el tipo cupón de corrosión, un tipo retracting, ¿no? Vemos acá la lámina, la lámina acá, el cupón de corrosión, va instalada siempre al final, y este va hasta un corre, ¿no? Corre y entra, este, en la válvula, ¿no? Como vemos acá. Hay diferentes longitudes, es acorde al diámetro de tu tubería, ¿no? La mayor es de 36 pulgadas, ¿no? Esto se refiere a la longitud del basto, ¿correcto? Este 36 son respecto a la longitud del basto. Y estos son los cupones, ¿no? Los cupones de corrosión, acorde al tamaño, entonces son para tuberías más pequeñas, de repente, tuberías de 2 pulgadas, ¿no? Tuberías pequeñas, ¿no? No vamos a instalar pues un cupón de 4 o 5 pulgadas, ¿no? Hay una tubería de 2, no entra, pues, ¿no? Entonces, ahí son distintos diámetros, ¿no? Estos son ya para, para el tipo de incrustamientos o depósitos orgánicos, ¿no? Estos kits son muy usados, los kenex son muy usados en la industria, ¿no? Para terminar este, contenido de oxígeno disuelto, hierro total, hierro soluble, H2S, CO2, ¿no? Son, este, equipos portátiles, muy usados en el campo, ¿no? Y, bueno, nos permiten, eh, obtener data, eh, inmediata y saber, pues, este, nos ayudan sobre todo, ¿no? Para ver cómo van nuestros sistemas, si está trabajando bien en la química, o determinar, pues, este, hacer cambios en mi sistema, ¿no? Entonces, son, cómo se elige los cupones de corrosión, como les decía, hay tipo lámina, hay de 3 pulgadas, 6 pulgadas, distinto tipo de cupones, este, esta es otra consideración que hay que tener, que el cupón, ¿no? Si tengo mi tubería que es acero de carbón, bueno, tengo que recomendar que mi cupón también sea de acero de carbón, o sea, tiene que ser de ningún material, la cual es, es la tubería que voy a hacer el estudio, o, por determinar la tasa de corrosión de ese fluido que pasa por esa tubería, ¿no? No voy a, a poner, pues, un cupón de acero inoxidable, un 316, en una tubería de acero de carbón, ¿no? O sea, no, no, no explica, no tiene sentido. Entonces, mi cupón de corrosión tiene que ser el mismo, material, o mi malación, de la tubería en el estudio, ¿correcto? Y estos, bueno, es este, ya son temas ya de códigos, un ejemplo nomás del proveedor, ¿no? Como se solicitan los cupones de corrosión. El tema de recuperación de los cupones, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho el tema de la seguridad, ¿no? Normalmente, pues, a veces los cupones los instalan solamente con la mano, con la presión, y no es así, ¿no? ¿No? Entonces, ahí hay que siempre instalarlos, hay que seguir el procedimiento de instalación, ¿no? Este es un tipo, este, retrato, una herramienta de retráctil, ¿no? En la cual nos sirve para la instalación en forma segura, ¿no? Tiene del, de nuestro, nuestro portacupón de corrosión. Tiene unas abrazaderas, ¿no? Esto va girando, y va reteniendo, pues, ¿no? Acá está, va reteniendo, ¿no? la salida del vástago, ¿no? Acá puede haber presión en la línea, pero, esto está, pues, retenida acá, ¿no? O sea, no, el vástago no va a salir, no va a salir, este, disparado, ¿no? Entonces, lo va reteniendo, y puedo ya recuperar poco a poco, ir sacando el vástago que está por internamente en la tubería, hasta que esté por encima de la válvula, procedo a cerrar, y procedo ya a desarmar en forma segura, ¿no? Esto siempre hay que usarlo, ¿no? Para si tenemos en nuestro sistema, igual, las probetas de corrosión, o los portacupones de corrosión, ¿ok? Y los cálculos de la velocidad de corrosión, esas son las fórmulas, las podemos encontrar en la norma NACE, ¿no? En la norma NACE podemos encontrarla, todos estos cálculos de acá, ¿no? Este, por respecto al cálculo, el raíz de corrosión, pero utilizando los cupones de corrosión, ¿correcto? ¿no? Entonces, acá vemos el, este es el raíz de corrosión, ¿no? El peso, que es la masa, que es el peso inicial, no es el peso final, ¿no? El área expuesta, que te lo da el fabricante del cupón, el tiempo de exposición, cuánto tiempo de exposición estuvo ese cupón ahí, en el sistema, y la densidad del cupón, que también te lo da el fabricante del cupón, ¿ok? Y entonces son las mismas, son las mismas, sino que cambian las unidades, ¿no? Acá se expresa en milímetros por año, acá lo expresa en gramos por metro cuadrado por año, acá lo expresa en MPY, que es lo que más usamos, ¿no? Que son las milésimas por año, ¿no? Los MPY, y el otro que expresa la pulgada, ¿no? Por pie cuadrado por año, la libra, ¿no? La libra por pie cuadrado por año. Estas son las densidades de los metales, ¿no? Esto podemos verlo en la norma NACE, ¿no? Algunos, pero estos datos te los da el fabricante, ¿no? Cuando tú compras el cupón de corrupción, ellos te dan el área, el área del cupón, y la densidad del cupón, Para que ya tú lo calcules. Esto es lo que decía, ¿no? Todo esto que estamos hablando, lo pueden encontrar en la norma NACE, la 775, bueno, el año cambia, ahora está en el año 2016, pero las siglas continúan, ¿no? Que ahora es SP. SP 0775, y el año es 2016, ¿no? Entonces acá vemos, este, las clasificaciones, ¿no? Según las milésimas de pulgada por año, ¿no? Si es menor a un MPY, este es año que está, ¿no? Está en castellano, pero acá es year, o no, y, si es menor a un MPY, está considerado como una clasificación baja, si está entre 1 y 4.9, es una clasificación moderada, y entre 5 y 10, una clasificación alta, y mayor a 10, estamos hablando de un tipo de clasificación severa, ¿no? Lo ideal, ¿lo ideal qué sería? Lo ideal sería que estemos acá, ¿no? Que nuestro, nuestro sistema, nuestras tasas de corrosión, estén en el orden de 2 a 3 MPY, ¿no? Es lo que yo les recomendaría, ¿no? 2, máximo 3 MPY, no, no estar tan pegados a 4, o que sea menor a 4, también es aceptable, ¿no? Pero, y le ideal que estén entre 2 y 3 MPY, en su sistema. Estos son los resultados de algunas líneas de crudo, ¿no? A previo, previo al tratamiento y después del tratamiento, ¿no? Vemos la velocidad de corrosión ha disminuido, ¿no? Estos picos se deben que, bueno, el tema del tratamiento químico en offshore es complejo, por un tema de logística, por un tema de marcaciones, entonces, este, es complicado a veces, este, cumplir con el programa de tratamiento, ¿no? Se trata de cumplir, pero a veces, pues, no depende de uno, ¿no? A veces depende, dependemos mucho de la producción, ¿no? De los horarios de producción, porque ya por un tema de costo, de logística, más sumado a la baja del petróleo, bueno, entonces, complicó un poco, ¿no? Seguir con el control interior. Algunas, en una plataforma sí se vio considerablemente la reducción, ¿no? De la velocidad de corrosión, como podemos ver, en otra sí se elevó, ¿no? Acá, porque ya, este, me acuerdo que acá en este, en este periodo ya hubo problemas con la bomba, no se repararon las bombas, y bueno, se disparó. Igual, ¿no? Acá, en el arribo de, a la batería de primavera, ¿no? Consideramos, tenemos picos de 4, picos de 8, un MPI, y ya luego comenzamos a registrar valores menores a un MPI. ¿No? Como le decía, eh, lo ideal sería que tengamos valores por debajo de, de 3, ¿no? Sería lo ideal. Entre 2 y 3 sería lo ideal. Entonces, como vemos acá, la mayoría de las líneas, ¿no? La, este, presentaron, ya luego de, de la implementación de los controles, ¿no? Sobre todo de la, la, la inyección de los biocidas, eh, disminuciones, ¿no? De, de las tasas de corrosión en su línea. Igual acá en el sistema de, de, de líneas de gas, ¿no? También vemos acá, este, disminución, a ver, nos ayudas ahí para, por el audio, por favor, el audio, nos ayudan, por favor, silenciar. Ya estamos por terminar. Acá tenemos justamente las, también, datas en la línea de, de gas, ¿no? Se replicaron, se registraron también velocidad de corrosión, ¿no? Línea de gas, también que fueron disminuyendo, pues, ¿no? Igual, ¿no? El tema de, igual, en el tema acá de la velocidad de corrosión en los pozos, ¿no? Bueno, era complicado, pues, de instalar una proveta en el fondo del pozo, un fondo de corrosión. Para este caso, ¿qué hicimos? Bueno, calculamos las velocidades, o estimamos, mejor dicho, las velocidades de corrosión con contenido de, de hierro en el fluido, ¿no? Acá está la fórmula, ¿no? Entonces, tenemos un blanco, ¿no? Previo al tratamiento, y ya luego con el tratamiento. Y se iba monitoreando, pues, el contenido de hierro en esos pozos, ¿no? Y con eso se calculaba, pues, las velocidades de corrosión, ¿no? Acorde a esta fórmula de acá, ¿no? Entonces, la velocidad de corrosión tiene una tendencia a disminuir, ¿no? En otros pozos, se ve más motore la tendencia a disminuir, pero hay que recalcar que esto, este cálculo de acá, es siempre y cuando, eh, se asuma, se asuma que tenemos una corrosión, eh, uniforme, en la tubería de producción, ¿no? O en el sistema, en el pozo, que no ocurre eso, pues, ¿no? Porque si tengo presencia de bacterias, los píos de corrosión ya me van a generar todo este cálculo, ¿no? Entonces, este lo tomamos como referencial, ¿no? Este lo tomamos como referencial, para determinar la velocidad de corrosión en los pozos, ¿no? O sea, es algo referencial, ¿no? No es algo que hay que seguir así, este, eh, en forma, pues, que sea sí o sí, ¿no? Como dice la ley, ¿no? Este fue un método, pues, implementado por nosotros, por el grupo de tratamiento químico, ¿no? Pero fue referencial, nada más, ¿no? Y con, con, este, con, con la, este, resaltado, Digamos que decir, resaltado que solamente aplicaba para el tema de corrosión, si asumíamos que había un tipo de corrosión general, o focalizada, o uniforme, ¿no? En la, en todo el trayecto de la tubería. ¿Ok? ¿Nos se pueden mover el audio, por favor? Ya estamos por, por terminar. Ya. Gracias. Entonces, como conclusiones, ¿no? La, la cartelación de los fluidos del sistema, permitió identificar 8 puntos críticos, en el área de Peña Negra, 6 en Lobitos, 2 en Natural, y 2 en San Pedro. Entonces, la, la implementación y control de monitoreo, de la corrosión interna, ¿no? Permitió reducir, en 8%, las velocidades de corrosión altas, y un 2% las moderadas, pasándolas a clasificación baja. ¿Qué tenemos que decir con respecto a las eficiencias de los biocidas, en el área de corrosión? Que no se, que no hemos visto acá, ¿no? Cómo se seleccionaron esos productos, ¿no? Eso, también se, se detalla, ¿no? En los cursos que, bueno, que, 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 edicto, pues, ¿no? Se, se detalla cómo se seleccionan los biocidas, cómo se seleccionan los inmediatos de corrosión, ¿no? Acá solamente vemos la, el, ya el resultado de estos, de estos biocidas, ¿no? O estos inmediatos de corrosión, que fueron seleccionados, en su oportunidad, en, en el laboratorio, ¿no? Como les decía, pues, este, hablar de corrosión, pues, es, es un tema amplio, ¿no? Toma varios días, ¿no? Mínimo cinco días, o unas cuarenta horas, pues, este, a la, a la semana, ¿no? Es un curso extenso. Pero, este, bueno, he tratado de, de, de resumirlo, ¿no? Sato con esta experiencia de implementación del, del control de la corrosión. ¿Tierro? Eh, bueno, la eficiencia de los biocidas en neores de corrosión, hidratos, se ve reflejada, en la mayoría, en la disminución de la velocidad de corrosión, en la línea de transferencia de fluidos, y en los pozos de la plataforma WT, BB y WK. Entonces, otra conclusión, la estimación de la velocidad de corrosión en los pozos, con los datos de fierro total, es asumiendo que se da en el sistema una corrosión uniforme en la tubería de producción. En caso de PICS, se descarga, ¿no? Se descarga entonces el PICS, porque la velocidad de corrosión tipo PIC, pues, ya traspasa todo el, todo el espesor de la tubería, ¿no? Entonces, ya se, se dispara, es un tipo de corrosión ya severa, estamos hablando menor a 10 MPY. Ahí en la presentación vemos que los MPY, pues, estaban alrededor de 1 a 2 MPY en los pozos, pero ya cuando presento, pues, un tipo de corrosión ya severa o picadura, que traspasa ya el espesor de la tubería, el espesor de la tubería, ya estamos hablando de corrosiones severas, ¿no? mayores a 10 MPY. ¿Qué otro vemos? Ah, se observan picos en la velocidad de corrosión, esto se dio a problemas mecánicos de la bomba, fue uno, ¿no? A la falta de la química, es otro, algo logístico, o al no cumplimiento del programa de la, de dosificación, ¿no? Es, es algo también, este, es un punto crítico ahí, sobre todo en comparación con los chores, es, es crítico, ¿no? Es crítico, sobre todo. Ahorita, pues, no sé cómo estarán, tienen un problema grave, ahorita con el tema de silicato, todo eso, bueno, es otro tema, ¿no? Para el caso de la línea de gas lift, de ILT1 y ILT11, es necesario implementar una bomba dosificadora de inhibidores de corrosión para fase de gas, con el fin de controlar la corrosión por seguro. En ese momento, en el año 2016, que fue presentado este trabajo, ¿no? Este, todavía no se estaban desarrollando inhibidores de corrosión para, para fase de gas, estaban probando, evaluando, sobre todo, ¿no? ¿Cuál era el, el producto, pues, este, a recomendar, ¿no? Tenemos, pues, también que ver, qué tipo de, de inhibidores de corrosión, íbamos a recomendar para esta línea, que, en la cual es, hay bastante, pues, este, incidentes, ¿no? Que se ocurrieron, casi, en un año, pues, este, hubo un registro de incidentes, considerable, ¿no? Sobre todo en esta línea de gas lift, de ILT1 a ILT11. Bueno, gracias a toda la exposición, gracias por su atención, espero haber aportado un poquito, en sus conocimientos, o en reforzar sus conocimientos, cualquier duda, cualquier pregunta, consulta adicional a, a charla, bueno, también correos de, personales, corporativos también, en caso quieran ustedes, pues, dialogar, o hacer una consulta, o tema de, de, a futuro. Gracias, y gracias, Guillermo, y gracias a, a todos por la, por la oportunidad brindada, una vez más, y, bueno, estoy atento a cualquier consulta. Lenín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, y gracias por, por la exposición. Hay algunas consultas, ¿no? Una de ellas, nos indican, en la asistencia de agua, en el interior de, de las tuberías, ¿no? ¿Cuáles serían los principales, parámetros que impactarían, sobre la morfología, velocidad de corrosión, interna, ¿no? Eh, tales como, el ácido sulfúrico, eh, el CO2, el oxígeno, la velocidad de flujo, el tipo de fluido, la presencia de bacterias, la temperatura en operaciones, y la concentración de iones, tanto cloruro como sulfatos. Eh, ¿tienes, en qué experiencia, tienes algunos, este, parámetros? Parámetros de morfología, ¿hablas? Sí, correcto. Parámetros de morfología, de corrosión interna. Sí, 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 a ver, la perra. Para hablar del tema de, de morfología, morfología de ataque, se llama, sobre todo, ¿no? Para ver qué agente corrosivo, está originando, eh, problema de corrosión, es, utilizamos, utilizamos los cupones, los cupones de corrosión, ¿no? Si bien es cierto que, que la probeta te, te, te permite, eh, determinar en forma, más rápida, ¿no? la, calcular la, la velocidad de corrosión en el sistema, eh, la ventaja del cupón, que te permite estudiar, permite ver, la morfología de ataque, de la agente corrosivo. Cualquier morfología de ataque, que son este, en nomenclatura, tú puedes ver, ¿no? O sea, por, por la morfología de ataque, tú puedes determinar, si fue, la agente corrosivo fue el oxígeno, si la agente corrosivo fue el CO2, o si la agente corrosivo fue el H2S, o si la agente corrosivo fue por, este, por acción de, una corrosión inducida microbiológicamente, por, por presencia de bacterias o fatorreductoras, ¿no? Eso no te lo deja ver la probeta, la probeta te da algo puntual, no más, esta velocidad en tu sistema, y hasta acá no más, ¿no? Pero el cupón, el cupón sí nos ayuda en eso, ¿no? Hay bibliografía, te puedes guiar en eso, pero, pero, ojo, ojo, no es determinante, o sea, no es que yo, a la primera, a la primera saque mi cupón, lo limpie, y vea la morfología, compare con, con, con mi bibliografía, y diga, ah, mírale, acá hay, este, corrosión por CO2, no, ese no es, no es el, no es el, la finalidad, ¿no? de estudiar corrosión, tú tienes que evaluar todos los parámetros, como tú dices, muy bien, me gustan eso, ¿no? Tienes que evaluar varios factores, medir el pH, controlar cuánto contenido de H2S, CO2, oxígeno, cloruros, qué pasó en tu sistema, las presiones parciales, qué ocurrió, también, en tu sistema, no solamente, ya cuando, este, tienes que volverte como un investigador, ¿no? de lo que ocurrió, ¿y por qué falló? ¿no? Tienes que ver, de repente, hubo un cambio en el, en el sistema, mezclaron otra agua, tenían en tu sistema un tipo de agua, mezclaron el agua más corrosiva, no te diste cuenta de eso, eso afectó a tu, a tu tuberilla, o entró otro pozo que producía más CO2, H2S, entonces, todo eso, tienes que volverte como un investigador, no solamente por la morfología de ataque, tú vas a dar una, una conclusión, ¿no? vas a decirle a tu superior o a un informe, decir, ¿sabes qué? Por la morfología de ataque, fue por CO2 o H2S, no, o sea, eso no, saquémoslo, saquémoslo ya de raíz, ¿no? de nuestra mente, y no solamente por la morfología de ataque, vamos a, a otros ya, a sacar una conclusión, ¿no? de por qué ocurrió la conclusión. Hay varios factores, tienes que estudiar, tienes que investigar, tienes que familiarizarte con el proceso, ¿no? Si no conoces, bueno, si te contratan y vas y te dicen, hoy quiero que hagas un estudio de esto, pasado, esta falla, entonces, tú tienes que familiarizarte con el proceso, tienes que consultar, ir allá, conversar con los operadores, que te expliquen el proceso, ir a campo, ¿no? no solamente esperar en tu oficina, pues, que te llegue la data y armar un informe inmunito y decir, pues, que por la morfología de ataque, salides por CO2 o H2C, ¿no? O sea, que hay que, como si, salir al campo y averiguar y envolverse un investigador del tema de corrupción. Lenin, tenemos otra segunda consulta, ¿no? De acuerdo a la velocidad de corrupción, a partir de cuántos MPY se aplica el tratamiento químico, ¿en qué parte de las instalaciones se ha tenido mayor incidencia de corrupción en el pozo o en la línea de flujo en los equipos de las baterías de producción o estaciones de compresión? Ductos. Ya. Bueno, yo recomendaría velocidades de corrupción mayores a 5 MPY. A 5, hasta de 4 MPY para arriba podría yo recomendar ya aplicación de biocidas o niveles de corrupción, ¿no? Porque yo mencionaba que sistemas entre 2 a 3 MPY todavía podemos manejar, digamos, entre comillas, ¿no? Pero ya velocidades de 5 para arriba ya realmente ya hay que mirar bien el sistema y ya tomar acción, ¿no? No solamente porque ya yo tomaría acción a partir de 4 MPY para arriba, ¿no? Pero bueno, ya depende de la logística, depende de tu presupuesto, puedes considerarlo también de 5 para arriba, ¿no? pero lo ideal es que tu sistema esté en el rango de 2 a 3, ¿no? Que tengas un tipo de corrupción moderada, ¿ok? Esa es la primera pregunta. Con el tema de los pozos, ahí sí me preocupa porque no hay, pues, tendríamos que instalar un testigo, ¿no? Que es un pont testigo que normalmente se instala, que es una parte de la tubería de producción en la cual bajamos, pero tendríamos que esperar pues que entre el pozo a servicio otra vez, sacarlo y determinar pues la, por diferencia de peso, ¿no? La velocidad de corrupción, pero eso es impráctico, ¿no? Por eso que en el pozo normalmente pues determinamos el contenido de hierro total, ¿no? Hacemos un blanco antes de, ¿no? Y luego con el tratamiento después de, y ya vemos si está trabajando la química, ¿no? Yo he tenido mayor problemas en, en, en los pozos, en los pozos, ¿sí? En los pozos, este, cuando sale el servicio de pozo, a pesar que hemos suplicado biocías y señores de corrupción, las tuberías salen completamente, pues, este, destruidas, ¿no? Me gustaría compartirles la experiencia de esto, ¿no? De las, de las evidencias, ¿no? Durante, tengo una presentación en la cual ves netamente las evidencias ahí del, de los trabajos de, de servicios de pozos y ver las tuberías totalmente dañadas, ¿no? Totalmente corroídas, rotas, huequeadas, fisuradas, y, y hay problemas en eso, ¿no? y, bueno, tú sabes que para, para entrar, pues, a un pozo, pues, no es que entres todos los, todos los meses, ¿no? Uno sabe, pues, en un short, pues, entras, puede, tres años, cuatro años, cinco años, y esto es, ¿no? Y esto es, vuelves al pozo a entrar, ¿no? En tema de ductos, bueno, la protección, este, catódica también ayuda bastante, ayuda bastante, pero estamos hablando que haya protección interna, es, yo tenía problemas con, con, con bacterias, la BCR, ¿no? Trabajamos ahí de mano de los formuladores de las distintas casas comerciales y se consiguió, pues, un producto eficaz, ¿no? Contra, que nos permitía, pues, este, controlar, ¿no? No vas a eliminar de todo el problema, ¿no? Con la BCR, ¿no? Con de las, el contenido de las bacterias su factor reductora, ¿no? El tema es que convivas con ellas, pero las tengas controladas, ¿no? Ahí también indicaron ahí, justo ahí, en pozos también se tenían presentes bacterias su factor reductoras en savia. No te, no te copie, Guillermo, disculpa. En los pozos, ahí en tu experiencia que has tenido de la exposición de savia, ¿encontraste bacterias su factor reductoras? Sí, sí, había, había, había un, un pozo que prácticamente encontramos morfología de ataque de bacterias y de CO2 y HO2S. Las, los tres agentes estaban presentes en esa, en esa tubería de producción, ¿no? Eh, lógico que la morfología te decía que había, que había ese, 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 ese agente, ¿no? Que habían originado, pero tú tienes, como les repito, tú tienes que ir más allá, ¿no? Tienes que analizar que los fluidos, ¿qué analizo? El agua, ¿no? El agua producida, le hago, hago mi, mi, este, mi cultivo, me termino la concentración de BCR, en este caso salió alta, igual, ¿no? El agua, ese CO2, ese, 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 ¿dónde estaba en este mayor proporción? ¿En el agua o en el gas? Me tocó ir, ¿no? Programar el tema de muestreo de gas, hacer un análisis con notográfico y determinar el porcentaje molar del CO2 y HO2 y calcular las presiones parciales y ver acorde a la, a la, a la biografía si, si estaba dentro, si, si esperaba un tipo de corrupción por CO2 y H2S, ¿no? Ese fue una, uno de los, de los parámetros. El otro fue ver en el, ese contenido de CO2 y de H2S en el agua, como estaba también, Me tocó muestrear y analizar el contenido de CO2 y H2S en el agua. Entonces, este, motivo es algo que se, que se va amarrando, ¿no? Y se va, se va, este, a los finales sacando una conclusión, bueno, pero una conclusión basada en qué, pues en, en análisis, ¿no? No solamente en verba la homofología y terminar eso, ¿no? Hay que hacer análisis, muchachos, ¿no? Hay que hacer análisis y este, y matchar, como se dice, ¿no? Hacer un match de, de lo que, la homofología y ataque, mis análisis y un poco también del conocimiento de desperdicio, ¿no? En este campo. Bien, otra tercera, otra cuarta consulta, es de corta experiencia en los lotes del Doro Oeste, la fuga de ductos offshore que se presentan, se producen por corrosión interna o externa, considerando siempre la presencia del CO2, H2S interno y ambiente marino externo respectivamente. Sí, a ver, digamos de los dos, ¿no? Yo te diría que tengo experiencia de los dos, tanto externa como interna, ¿no? Acuérdense que esos ductos, pues, son ductos antiguos, ¿no? La mayoría, pues, este, bueno, los ductos ya las tubulidades modernas, pues, ya vienen con un tipo ya de recubrimiento, pues, ya más, más, este, acorde al ambiente que están expuestos, en este caso, al ambiente marino, ¿no? En ese tiempo, pues, son tuberías antiguas, ¿no? Estaban, pues, están protegidas con fundas, nomás, ¿no? Se me tocó ver ahí un tema de inspeccionar, pues, una tubería que había, que había, este, sufrido un incidente y era más por tema de corrosión externa que interna, ¿no? Interna, ¿no? Porque se demostraba, pues, ¿no? Se demostraba, se demostró, ¿no? Que el fluido que transportaba ese ducto, pues, era, era un fluido, pues, que estaba, tenía una velocidad de corrosión, pues, controlada, ¿no? creo que era dos, tres, dos, dos semiproyectos, no, no, no esperamos un tipo de corrosión interna y realmente después contratamos de acuerdo a la, a la, a la Universidad de Piura, ¿no? Para que haya, para que haga todo el, todo el estudio también, para que nos apoye y también determinó lo mismo, ¿no? Que era un problema más de corrosión externa que de corrosión interna, ¿no? Ya por el tema, ya que nosotros ya habíamos implementado ya, este, eh, tratamiento, ¿no? El tratamiento químico, ya hemos implementado ya la dosificación de biocidas y mejor de corrosión, ¿no? Para, para la fase cruda o para la fase agua, ¿no? Entonces ya estaba, o la parte de protección interna estaba controlada, ¿no? La parte de protección externa sí había, eh, deficiencias, ¿no? Por el tema ya de, del presupuesto, ¿no? Y, y más, más, más las, las, los incidentes que ocurrían eran por, por este tipo de falla, por, por corrosión externa, Ok, también nos comentan ahí, ¿es importante el control de oxígenos y bacterias del agua de inyección en uno de los elementos que puede contaminar el yacimiento con bacterias y elementos altamente corrosivos? Claro, claro, el tema del oxígeno, como le mencionaba, yo, hay que, tienes que eliminarlo desde tu sistema, ¿no? Ok, yo, en mi sistema he encontrado contenido de oxígeno de 60 ppb, ¿no? Partes por billón, ¿no? Ya con la aplicación de la química que es a base de bisulfito de aluminio, ya lo llevamos a prácticamente a cero, ¿no? Lo ideal que al ingreso del pozo, ¿no? Monitorees ahí el contenido de oxígeno y que te marques cero, ¿no? Otra recomendación que sea cero. Si, si tienes 20 ppb, bueno, sube la 12 de tu química, ¿no? Preferible, preferible que, que, que gastes unos, unos dólares en tu química que pierdas el pozo, ¿no? O al final tienes que intervenir el pozo por, por ya este, por problemas, ¿no? Que se dieron de corrupción. Otro tema es de las bacterias, claro, las bacterias, estas sulfatos reductoras, ¿no? ¿Qué te generan, no? Te generan este, este depósito negro, ¿no? Este, el sulfuro de fierro. Entonces, este sulfuro de fierro en altas concentraciones te puede taponar, ¿no? La, la, la cara de la, de la formación de tu pozo. Por ende, pues, vas a, vas a tener que, se te va a incrementar las presiones de inyección, ¿no? Normalmente, pues, eh, un pozo, pues, que, que empieza con, con, en la cabeza, con una presión de inyección de mil libras que puede llegar tranquilamente hasta dos mil, dos mil quinta libras, ¿no? Y esto es, ¿por qué? Porque ya estás saturando el pozo, ¿no? Pero, porque no tuviste un buen control depende de los sólidos, ¿no? Sobre todo de los TCS y estas bacterias que generan ese, ese, ese alto contenido de sólidos suspendidos en el sistema que al final ¿dónde van a ir a parar? Van a parar el pozo, ¿no? Entonces, el control del oxígeno y el control de las bacterias es, 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 es una importancia, ¿no? Y hay que tenerlo presente, ¿no? Bueno, Lin, ahí, también por el, por redes sociales, bueno, hicieron algunas consultas referente y se, y también pudimos aportar ahí algo, ¿no? Se encuentran, dice, cuando se encuentran desgastes interiores en ductos, ¿cuál es la sección que se debe tomar, reemplazar, o se coloca camisa seguidamente, ¿no? Por ahí, bueno, pudimos ayudarnos en esa parte, se les comentó, pues, que de acuerdo a, a las 931, ¿no? se consideran reparaciones permanentes definitivas tantas en los gasoductos, el uso de, de gran práctico abrazado, ¿no? Como parte de, de la corrosión, ¿no? Después también, está bien referido al revestimiento, también hay, eh, de acuerdo a, a la medición de espesores, uno puede definir, eh, hasta cuánto es el, el porcentaje mínimo de desgaste que, que podemos, este, dar por, por reparar una línea o ser cambiada, ¿no? Y por ahí, en ese aspecto, ¿no? Ok, lo que sí, eh, como parte del, del capítulo, eh, nosotros quisiéramos, este, hacerte una invitación más adelante, ¿no? Para la, para ver si se realizaría una, una próxima charla sobre corrosión externa, ¿no? Que, externa, pues, este, para, para ver si en ese aspecto también nos apoyas a tu amplia, tu amplio conocimiento tanto en, en el lote, de, 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 este, del lote 92 que estás trabajando, ¿no? Petratales, ¿no? 25, 25, sí, el lote 95, ¿no? Y te invitamos, pues, para una próxima, este, eh, participación, Y sí, agradecerte por esta charla muy, muy nutritiva para todos los que hemos estado aquí, ¿no? Eh, que hemos reforzado todos los conocimientos, este, y gracias por evocar tu, tu experiencia, Lenin, ¿no? por parte del capítulo de Petróleo, te agradecemos tu participación, ¿no? Y ahí, Jimmy Cerro también, este, eh, se va a contentar ahorita para, para, para también, este, agradecerte. Gracias, Lenin. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias a todos, y, bueno, estaremos acá atentos siempre a, a la invitación y, y apoyar, este, apoyar siempre al, al, al Colegio de Ingeniería de Perú. Muchas gracias a todos, y, bueno, estamos en contacto. Gracias, muchas gracias, Ingeniero Lenin, gracias a todos por su participación, muchas gracias por esta brillante exposición, yo creo que, los comentarios que han emitido los, los participantes reflejan, eh, la capacidad técnica y la expertise que tiene usted referente al tema, y como lo decía Guillermo, ¿no? Están solicitando que si se puede brindar una capacitación posterior al respecto, quisiéramos comprometerle en este caso, lógicamente, de acuerdo a su agenda, posteriormente, el poder coordinar una capacitación en lo que respecta a lo que es corrupción externa. Este, reiterando nuestro agradecimiento a nombre del, del Consejo Departamental de Piura, del Colegio de Ingenieros del Perú, del, del decano, ingeniero Manuel Asmá, de los directivos del capítulo de petróleo, eh, por esta brillante exposición el día de hoy, y deseándole, pues, a todas las personas también que nos ha seguido, que es la, eh, sus éxitos en su, en su, en sus trabajos, y esta es la forma como, desde el Colegio de Ingenieros del Perú, venimos aportando al desarrollo profesional. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Mucho gusto. Buenas noches, gracias.